El personero de Cali y presidente de la Federación Nacional de Personeros le hizo un llamado al gobierno nacional para que brinde los recursos técnicos, humanos y económicos y las medidas de seguridad que garantice las condiciones mínimas para que los personeros del país puedan trabajar. Este llamado se hace tras un estudio realizado por la Federación Nacional de Personeros al recolectar información con las oficinas del país para obtener un balance general de su situación de seguridad y riesgo. Las principales conclusiones fueron, el 28% de los personeros de Colombia se encuentran amenazados, viven en constante riesgo y el peligro de ser víctimas de atentados u hostigamientos es latente. La mayoría de las amenazas se concentran en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Cesar y provienen principalmente de la guerrilla, grupos autodefensas, las nuevas bandas criminales, por persecución política, por particulares, entre otros. Muchos de los personeros no tienen oficinas y no cuentan con medios de transporte, exponiendo sus vidas cada que se movilizan. El personero y presidente de FENALPER, Andrés Santa María, como líder y vocero de todos los personeros del país, hace este diagnóstico donde refleja el abandono por parte del Estado hacia esta figura del Ministerio Público, pues las funciones han aumentado pero no se cumplen con la asignación presupuestal y de esta manera es muy difícil que se pueda ejercer control sobre las entidades municipales que debemos vigilar.